20 millones de pesos para sembrar una hectárea de cacao. Una hectárea de cacao nos genera un empleo permanente, es decir que hay que invertir 20 millones para generar un empleo. En plátano sucede algo similar, más o menos 20 millones de pesos para generar un empleo o un empleo y medio por hectárea de plátano sembrado. En ganadería es un poco más ineficiente porque sabemos que un encargado nos puede manejar 30, 40 hectáreas en nuestro predéctrico. Entonces 30 hectáreas generan un empleo depende de qué tan tecnificado se encuentre el sistema de producción. Hay otros sectores alternativos que son muy importantes y que hay que tener en cuenta la maracuyá, cuántos empleos puede generar en una hectárea, seguramente que ahí sí se genera un gran número de empleos. Pero hay familias que pueden tener un área mucho más reducida, su predio es muy pequeño, entonces pueden notar por la producción, en este caso de especies menores, la producción piscícola, la producción porcícola, la producción de pollos, de engordes, la producción de huevos. Esas también son alternativas, pero sabemos de las dificultades con las que trabajan los productores. Entonces, cómo generar empleo y cómo generar empleo de manera más económica desde la inversión del Estado, esta es una alternativa. Porque si logramos que el productor reciba un crédito, pero si ese crédito no se lo hace el vecino o el amigo, cuando le cobra uno al 5 o al 6% mensual, pues de esa manera va a ser imposible que mi emprendimiento, que mi iniciativa, mi negocio, pues vaya a crecer. Lo más seguro es que si yo saco plata a prestar al 5% con un negocio, tendré que ser muy berraco para ser capaz de producir, para pagar esa tasa de interés que es del 60% anual, y al mismo tiempo, generar ingresos para que mi negocio pueda crecer. Esta entonces es una iniciativa, ya la habíamos probado, en la alcantía del municipio de Rojita, hemos demostrado junto al Banco Agrario, que es muy viable, la doctora Edmira, desde antes de ser gobernador, estaba con la intención, la iniciativa, de que firmáramos este primer convenio. Ojalá podamos firmar un convenio, doctor, más adelante, por muchos más recursos. Esto es hasta ahora un piloto, una prueba. 500 millones, unidos con 7 mil, son 7 mil 500 millones de pesos. Seguro que esto va a permitir que muchos productores, porque esta es para el sector agropecuario, se beneficien, y qué mejor beneficio, que le compensen la tasa de interés, es decir, que uno no tenga que pagar un interés, ni siquiera el que tiene establecido en este momento, el Banco Agrario, que es beneficioso de manera directa, que felicitamos a todos los beneficiarios de los créditos que se acaban de otorgar, que son tasas bajas. Bueno, en esta iniciativa, que es para pequeños productores, la tasa de interés va a ser mucho más baja de los créditos que acabaron en este momento los beneficiarios de recibir. Seguro que un crédito sin interés, solo abonando a capital, le va a permitir a un emprendedor salir adelante, y eso es lo que queremos para generar empleo desde el departamento.